Hola a todos, bienvenidos al canal de Sinfonismos. Mi nombre es David Heredia y os presento esta serie de vídeos con el objetivo de que podáis realizar una serie de breves preguntas tipo test. En este formato de Trivial dedicado a uno o varios aspectos de la teoría del análisis musical, dispondréis de 15 segundos para pensar en cada pregunta. Una vez transcurrido este tiempo, surgirá en pantalla la solución correcta acompañada del audio del fragmento de cada partitura. A ver cuál es vuestro nivel. ¡Vamos allá con el test! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.